En este tutorial voy a crear un sencillo videojuego para que nuestros alumnos de infantil o alumnos con necesidades educativas especiales se aprendan las vocales de una forma muy sencilla y a través de la programación con Scratch. Como podéis observar, en este ejemplo, cada vez que presionamos sobre la bandera verde, las letras se desordenan, de tal forma que nunca va a aparecer una letra encima de la otra, y eso es lo que hemos programado con un algoritmo. Por último, también aparece la letra que tenemos que adivinar. En este caso tenemos que adivinar la letra ahí. Le daríamos y el programa nos informa de que hemos acertado. Bien, este ejemplo lo podemos extrapolar para crear otro tipo de objetos, como pueden ser animales, plantas o lo que se nos ocurra. Lo único que habrá que hacer será cambiar los disfraces. Si queréis saber cómo se ha programado este sencillo videojuego, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Forma de programa ErgoZoom y acceder a este curso. Es gratuito y podéis aprender a programar e introducir la programación con Scratch dentro del aula. Nos vemos dentro del curso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!